de la muerte. Saludos cordiales a todos nuestros seguidores por y nuestra América Online Radio de Estados Unidos. Bienvenidos a la segunda emisión de su programa Lorca más allá de la muerte. Somos Gian Bruscini de Italia y Charlie Morels de Colombia. Federico del sagrado corazón de Jesús García Lorca conocido universalmente como Federico García Lorca. Nació en Fue Granada el cinco de junio de mil ochocientos noventa y ocho y falleció en el camino de Viznar a Alfácar. Granada el dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y seis. Él fue un poeta dramaturgo y prosista español adscrito a la generación del veintisiete. Fue sin lugar a dudas el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo veinte. Y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo veinte. Fue asesinado con arma de fuego por el bando sublevado un mes después del golpe de estado que provocó el inicio de la guerra civil española. Se desconoce aún el lugar de la ubicación de la sepultura de sus restos. Fue educado en la facultad de filosofía y letras de la universidad de Granada en el programa de ciencia de la literatura desde mil novecientos quince. Podemos mencionar entre sus obras más notables bodas de sangre yerma poeta en nueva york poema del canto cinco años el público doña rosita la soltera romancero gitano y seis poemas gallegos. gracias charlie un cordiale saluto a te charlie morales a tutti i nostri follower su facebook youtube y nuestra radio nuestra america online. Federico del sagrado corazón de Jesús García Lorca, universalmente noto come Federico García Lorca, nacque a Fuente Vacheros Granada, il 5 giugno del 1898 e morí sulla strada di Tuznar ad Alfacar, sempre a Granada, il 18 agosto del 1936. Fu un poeta, drammaturgo e scrittore di prosa spagnolo legato alla generazione del 1927. Fu il poeta con la maggiore influenza e popolarità nella lettura spagnola del XX secolo e come drammaturgo è considerato l'acme e la punta una delle dette maggiori del teatro spagnolo del XX secolo. Fu assassinato con un'arma da fuoco dalla parte dei ribelli. Fu un mese dopo il colpo di stato che provocò l'inizio della guerra civile spagnola. Il luogo di sepoltura delle sue sfoglie è ancora sconosciuto. Studiò alla facoltà di filosofia e lettere dell'Università di Granada, Scienze della letteratura, a partire dal 1915. Possiamo citare alcune delle sue opere maggiori. Nozze del sangue, Yerma, poeta a New York, poema del cante Yondo, quindi passano cinque anni, il pubblico, Divano Tamarit, Donia Rosita, la single, la casa di Bernarda Alba, romanzo gitano e sei poesie galiziane. Adelante, chat. Grazie, Jan. La obra más sonata, más representativa de este gran poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca La obra es sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es una tragedia en verso y del escritor español Federico García Lorca, escrita en el año 1931. Se estrenó el 8 de marzo de 1933, en el Teatro Beatriz de Madrid, por la compañía de Josefina Díaz y Manuel Collado, y escenografía de Santiago Ontañón, que en 1938 fue llevada al cine por Edmundo Gibbon, protagonizada por la musa lorquiana Mirgu. Una delle opere maggiori di Federico García Lorca, sicuramente da citare, è Boda de sangre, matrimonio di sangue, le nozze di sangue. E' una tragedia in versi e prosa dello scrittore spagnolo, scritta en el 1931. Fu presentata, per la prima volta, l'8 marzo del 1933, al Teatro Beatriz de Madrid, dalla compañía Josefina Díaz y Manuel Collado, y con la escenografía de Santiago Ontañón, que en 1938 fue trasformada, dal cual fue realizado un film, por Edmundo Gibbon, con el protagonista, la musa lorca Margarita Xircu. Esta obra tiene un argumento muy interesante. Es una producción poética y teatral que se centra en el análisis de un... ... desde lo antiguo y lo moderno, en la manera de ver la tragedia. Todo ello enmarcado en un paisaje andaluz trágico y universal, a través de sentimientos que expresan cada uno de sus personajes. El tema principal tratado en este gran drama es la vida y la muerte, pero de un modo arcano y ancestral, en la que figuran mitos, leyendas y paisajes que introducen al lector en un mundo de sombrías pasiones que derivan en los celos, en el trágico final, la muerte. El amor se destaca con la fuerza que puede vencerla. La obra recoge las costumbres de la tierra del autor que aún perduran. Todo ello a partir de objetos simbólicos que anuncian la tragedia. Es constante en la obra lorquiana la obsesión por el puñal, el cuchillo y la navaja que en bodas de sangre atraen la fascinación y a la vez presagian la muerte, además de los elementos naturales que también se destacan como la luna. Los acontecimientos trágicos y reales en los que podría basarse la obra de Lorca se produjeron el 28 en el cortijo del Fraile, en Níjar, de la provincia de Almería. Lorca los conoció por la prensa, si bien la escritora y activista almeriense Carmen de Burgos, originaria de Níjar, ya había escrito una novela corta sobre el suceso anterior a bodas de sangre, llamada Puñal de Claveles, que fue también inspiración para el autor granadino. Este hecho histórico vincula a dos personajes reconocidos del pueblo, Paquita Lacoja y su... Es una producción poetica y teatral que se concentra sull'analisi de un sentimiento tragico. Estamos hablando, appunto, de bodas de sangre. Dall'antico y del moderno, en el modo de describir la tragedia, todo esto incorniciado en un paisaje andaluso, tragico e universado, a través de los sentimientos expresos de cada uno de los personajes. El tema principal, afrontado en este gran drama, son la vida y la muerte, pero en un modo arcano y ancefrale en el que compaiono mitos, leggende y paisajes que introducen el lettor en un mundo de oscuras pasiones que portan a la gelosia, a la persecución, a la fin tragica. La muerte. L'amor si distingue como la única fuerza que puede confiarla. L'opera raccoglie le usanze della terra dell'autore, che tuttora sopravvivono. Tutto questo attraverso oggetti simbolici che annunciano la tragedia, l'ossessione per il pugnale, il coltello, il rasoio, tutti oggetti costanti nell'opera di Lorca che in Bodas de Sangre e in Nozze de Sangue hanno un proprio fascino, allo stesso tempo fanno presagire una morte imminente, oltre ad altri elementi naturali che spiccano, come per esempio la luna. Gli eventi tragici e reali su cui si potrebbe basare l'intera opera di Lorca accadero il 22 luglio 1928 al cortico del Fraile a Nikar nella provincia di Almeria. Lorca li ha incontrati attraverso la stampa, anche se la scrittrice e attivista di Almeria, Carmen de Burgos, originaria di Nikar, aveva già scritto un breve romanzo sull'evento prima di Bodas de Sangre, che è stato poi anche fonte di ispirazione per il Granada. Questo fatto storico lega due personaggi riconosciuti della città, Paquita, la coca, e sua cugina. E non potremmos deixar di mentionare in questa seconda emisione di Lorca Más Allà della Muerte i personaggi principali che facendo girare questa gran opera prima. Entre questi possiamo mentionare il novio, è un po' ingegno, però a sua vez sumamente appassionato. Non è disposto a che le quiten a chi ama, a sua novia, e in questa stessa passione encuentra suo amor ideal. La novia, mujer impulsiva, appassionata, e indecisa, dice ser arrastrada por la... para escaparse con Leonardo o para que no la tachen de impura. es la protagonista de Leonardo, apassionato, vigoroso, profundamente enamorado de la chica que no le conviene. no se avergonzò en abandonar a su mujer ni a su hijo para escaparse con la novia. Esta casa lo que de cierta forma le priva y a su vez aumenta su deseo. es el antagonista. La madre, la madre del novio aparece durante toda la obra y entrega información necesaria para la comprensión de la misma. es de carácter fuerte y apegada a la tierra. Es una enemiga del uso de armas ya que por causa de esto a su otro hijo y a su difunto esposo en una riña. Pero también tenemos personajes secundarios que no podemos omitir. Entre ellos está la esposa de Leonardo. Ella entiende perfectamente el afán de su esposo por su prima por lo que trata. Sin embargo, evidentemente no lo consigue. la luna la más poética de la obra como un leñador joven con la cara blanca. La luna también juega un rol como ayudante de la muerte. Pues a través de la iluminación esta otorga elemento teatral que es empezado varias veces por las acotaciones de la obra en las que se menciona la intensa luz azulada que se debe proyectar cuando el personaje aparece. Interviene en el final trágico de los dos hombres. La muerte también aparece en el bosque como una mendiga descalza y totalmente cubierta por tenues paños verde oscuros. Este personaje no figura en el reparto. Acompaña al novio en busca de Leonardo y la novia. Llega al funeral de Leonardo y para cerrar esta parte de los personajes no podemos ignorar al padre de la novia. Este es un hombre anciano y quiere mucho a su hija tanto como la conoce. él sabe en Leonardo y no en su novio pero quiere juntar los patrimonios de ambas familias y tener nietos que trabajen la tierra. Tra i personaggi più importanti da ricordare di questa opera colossale di Francisco Garcia Lorca lo sposo. Questo personaggio un po' ingenuo ma allo stesso tempo estremamente passionale. Non è disposto a farsi portare via la persona che ama. La sua donna la ragazza in questa stessa passione trova il suo amore forte ideale. La sposa una donna impulsiva passionale ma indecisa afferma di essere stata trascinata da una forza per scappare con Leonardo affinché non possa essere marchiata come impura. Lei è la protagonista di tutta l'opera. Leonardo appassionato rigoroso profondamente innamorato della donna che non gli si addice non si vergognava ad abbandonare la moglie e il figlio per scappare con la sposa. È sposato con la cugina di questa sposa che in un certo senso lo priva e a sua volta ne aumenta il desiderio. È l'antagonista della commedia. Poi abbiamo la madre. La madre dello sposo appare durante il gioco tutta questa opera e fornisce le informazioni necessarie per capirlo. È una donna combattente del carattere forte attaccata alla terra e nemica dell'uso delle armi poiché a causa di queste armi ha perso l'altro figlio e il suo defunto marito in una rissa. La moglie di Leonardo capisce perfettamente l'entusiasmo di suo marito per suo cugino quindi cerca di evitarlo come meglio può tuttavia non ci riesce. poi c'è la luna in questo simbolismo appare nella scena della foresta la scena più poetica di tutta l'opera come un giovane taglialegna con la faccia bianca la luna svolge anche un ruolo di aiutante della morte perché attraverso l'illuminazione che fornisce elemento teatrale più volte enfatizzato dalle scenografie dell'opera in cui l'intensa luce bluastra che deve proiettare quando il personaggio appare interviene nella tragica fine dei due uomini e c'è la morte la morte appare anche nella foresta come un mendicante a piedi nudi e totalmente coperta da tenui panni verde scuro questo personaggio non è nel cast accompagna lo sposo alla ricerca di leonardo e della sposa arriva al funerale di leonardo e il fidanzato e infine non meno importante il padre della sposa è un uomo anziano che ama sua figlia tanto quanto la conosce sa che lei pensa a leonardo e non al suo ragazzo ma lui vuole unire i beni di entrambe le famiglie e avere nipoti che lavorino la terra bueno esta obra está llena de matices de mucha simbologia para poder entenderla y adentrarse en un análisis exhaustivo es importante conocer lo que significa cada símbolo que Federico García Lorca tiene en cuenta para darle forma a esta maravillosa obra estos símbolos característicos tenemos el caballo comúnmente este simboliza la masculinidad probablemente la mención más significante símbolo se encuentra en la nana que cantan la suegra y la mujer en el segundo cuadro del primer acto en este mediante el uso del caballo se crea una ironía trágica que arruina el desenlace fatal de la obra la luna la luna es un elemento recurrente en la obra de García Lorca simbolizando en la mayoría de las veces la muerte ejemplo de esto es el romance de la luna luna el cual figura dentro del afamado romancero gitano en bodas de sangre vuelve a otorgar este significado trágico pero aquí la luna no solo está asociada con la muerte sino que se vincula directamente con la violencia y el correr de sangre que ésta implica el cuchillo este significa muerte y amenaza la mendiga también simboliza la muerte y finalmente la corona de azar que simboliza el compromiso y la honra in un opera così colma e densa di simbolismi incontriamo particolari soggetti quale il cavallo la luna eccetera il cavallo il cavallo che comunemente simboleggia la virilità la mascolinità probabilmente la menzione più significativa di questo simbolo si trova nella ninna nanna cantata dalla suocera e dalla moglie e dalla donna nella seconda cornice del primo atto in questo attraverso l'uso del cavallo si crea una tragica ironia che rovina l'esito fatale dell'opera e poi la luna di cui abbiamo già parlato è un elemento simbolico ricorrente nell'opera di Garzia l'urca perché come abbiamo già visto simboleggia la morte per la maggior parte del tempo un esempio di questo è appunto nel romanzo della luna luna che appare all'interno del famoso romanzo gitano in boda de sangre questo significato tragico è nuovamente concesso ma qui la luna non è solo associata alla morte ma è anche direttamente collegata alla violenza allo spargimento di sangue che ciò implica e poi il coltello morte e minaccia e c'è il mendicante che simboleggia la morte e la corona di fiori la corona di fiori di arancio che simboleggia il impegno e il honore bueno Jan excelente análisis de esta gran ópera prima obra maravillosa con un mensaje muy diciente tì tì ¿Quieren saber en qué estoy pensando? Saben, les confieso a todos, llega a mi mente un pensamiento fantástico y categórico. Hablo de la literatura, la literatura universal, y de inmediato me viene a la memoria. Federico García Lorca Sí, Lorca. Y, no sé, con su nombre también percibo su olor. ¿Sabían que García Lorca tiene olor? Cuando a mi mente llega su nombre, llega a mi nariz un olor a sangre, a cuchillo, cuchillito, a tragedia, a sal, a frustración, a muerte. Y también me huele a imágenes coloridas, a arte musical y no sé cuántas cosas más. Busco en mi recuerdo. Me encuentro con esa magistral obra de teatro del año 1933, Bodas de Sangre. En donde hay extraordinarios paisajes líricos y una inmensa fuerza dramática que le confiere a cada personaje, ambientes y conflictos de innegables realidades. Si no escuchen a la madre, la criada, al padre, la novia, o el novio, la vecina, la mujer, o cualquiera de los personajes. Y aquí no nombro, inclusive Leonardo, el único que tiene nombre como para dejar escrito, para la posteridad. El amor es lo único que debe prevalecer. Además, en mi análisis, encuentro que este escritor, poeta y dramaturgo usa un lenguaje empapado de símbolos, símiles y metáforas de altísima calidad ética. Lenguaje que impregna sus escritos de imágenes de brillante, colorido y musicalidad, desparramando por toda su obra lírica y dramática, enorme calidad poética. Ahora deduzco por qué dijo, el poema que no está vestido no es poema, como el mármol que no está labrado no es estatua. Sea esta la oportunidad para traer sus letras a la memoria y atreverme a afirmar que, para la literatura, Lorta es el poeta contemporáneo de mayor universalidad. Sus escritos fueron un presagio hasta para él, porque ese olor del que les hablo, impregnó hasta su misma vida, cuando la tragedia y la muerte de sus personajes también lo alcanzó, dejando escrito en letras rojas para la historia, su nombre en su camino a Abisnar. Y a continuación, damos a nuestra, a nuestros seguidores, a una persona muy especial. Ella es escritora colombiana, su nombre es Nidia Cabadía Martínez, de Colombia. Bienvenida, Nidia. Nació en Momil, Córdoba, Colombia, en 1961. Es hija adoptiva de Fonseca Guajira, península colombiana. Es especialista en la enseñanza del inglés en Uninorte de Barranquilla. Licenciada en inglés francés. Docente de inglés de secundaria en La Guajira, Colombia. Es escritora, coordinadora de experiencias significativas que le han merecido reconocimientos como pergamino por liderar proyectos pedagógicos. Y mención del premio Compartir al maestro por propuesta pedagógica sobre interculturalidad educativa en La Guajira. Pertenece a los colectivos internacionales Papel y Lápiz, Prosa, Música y Poesía. Cultura Project, de Italia. Ha escrito dos libros inéditos. ISP Course for Student in Specific Context. Libro didáctico para la enseñanza de lectoescritura en inglés. Y Mariluz, un relato de vida real. El cuento para la enseñanza de lectura y artículos en papel y lápiz. Casa Editorial y algunos artículos en Voces de Unidad en la revista Codefón de Colombia. Ha participado en eventos virtuales nacionales e internacionales. Primer Festival Internacional de Poesía, Papel y Lápiz en marzo de 2021. Mujeres de Papel Poético, Poesía del Mundo para Colombia en mayo de 2021. Internacional de Escritores, Prosa, Música y Poesía en diciembre de 2021. Recital en la Casa del Poeta, en Nuestra América Online Radio de Estados Unidos. Narración Vida en Pareja, en la emisora mexicana, Rao Radio, Alfa Omega, de Todo para Todos, Donde Tú. Programa 41 en bodas de sangre de Federico García Lorca para Radio Teatro. Como convidada, una producción del colectivo internacional, Prosa, Música y Poesía. En recital, Voces de Mujeres, Prosa, Música y Poesía en marzo de 2022. Y recital, Mujeres de Papel y Lápiz, en marzo de 2022. Bienvenida, apreciada amiga Nidia Cabadía Martínez, a Lorca, Más Allá de la Muerte. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por esta biodata leída. Gracias a Tiambro Chidi, me dio el placer de conocerlo hoy virtualmente. Y, ¿no?, con gusto estoy yo de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir un poco de este excelente escritor español, Federico García Lorca, quien ha sido, pues, un reto para mí de verdad. Creí conocerlo. Increíble. Allora, Nidia Cabadía Martínez, é nata a Momil, Córdoba, en Colombia. É un artista colombiana, que ci fa piacere avere aquí con noi, de la península colombiana. Specialista nell'insegnamento dell'inglese presso la Unisorte a Barachiglia. Laureata in inglese, francese, docente nelle scuole superiori. É pluripremiata. Ha ricevuto molte menzioni per pre-progetti pedagogici, proposte pedagogiche sull'interculturalità educativa, alla Guaira. Appartiene ai collettivi internazionali di Papelli Lapis, che conosciamo per i sinanici, ed anche al gruppo collettivo Prosa, Musica e Poesia, ma anche ambasciatrice della cultura presso il progetto Cultura Project. Ha scritto due libri, inediti, e corso ESP tra studenti in un contesto specifico, un libro didattico per l'insegnamento della lettura, scrittura in inglese, Mare e luce, Una storia di vita reale. Ha pubblicato anche il racconto Parodia di Amor, e articoli vari su Papel e Lapis, la casa editrice internazionale colombiana. Alcuni articoli su Voces de Unidad, nella rivista della cooperativa Codefond della Colombia. E ha partecipato a molti eventi, sia nazionali che internazionali. Al Festival Internazionale di Poesia di Papel e Lapis, nel marzo del 2021, Mujeres de Papel, quindi Donne di Carta, recita al poetico Poesia del Mondo della Colombia, al maggio del 2021. Insomma, tantissime, tantissime cose. Ed anche abbiamo visto qui, nella narrazione della vita in Pareja, presso la stazione messicana Radio Alfa Omega, di tutto per tutti dove si ascolta la tua voce, nel programma In Bodas de Sangre di Federico Garzialorca, per il radioteatro. Incredibile. Benvenuta qui con noi, benvenuta con noi e grazie a Nidia Capadina Martínez. No, grazie a voi, grazie a voi davvero per darmi questa opportunità. Sono molto contenta di stare aca. Bene, Charlie. Excelente, Nidia. Per noi è un piacere che ci stai accompagnando in questa seconda emizione di Lorca, Más Allà della Muerte, perché definitivamente su obra sempre vivrà in nostri corazzi, e in la mente di le persone che lo abbiamo leído in loro diverse modalità, tanto poética come in sus diferentes obras de teatro. Beh, sì, grazie, Charlie. Attraverso le sue numerosissime opere di Federico Garzialorca, Federico continuerà a vivere, grazie anche a questo spazio, al lavoro di Nidia, di Charlie, sulla trasmissione Masaglia della Muerte, che è nata da un'idea di Charlie Moretz della Colombia, grazie a questa idea che Federico Garzialorca continuerà a vivere nelle nostre menti e nei nostri cuori. Molti grazie, Jan. Bene, Nidia, parliamo un po' sobre tu experiencia con este dramaturgo granadino. ¿Cómo te sientes de haberte reencontrado con Federico Garzialorca después de tantos años? Bueno, Carlos, la verdad que Bodas de Sangre fue una oportunidad grandissima para reencontrarme. Tú has dicho la palabra exacta porque hasta hoy yo realmente ¿Qué te puedo decir? En mi secundaria como toda una buena estudiante que fui perdonen la modestia leía a Lorca pero así nombrado nomás como un escritor español que estaba dentro de la literatura universal y cualquier estudiante que en esa época quisiera tener un buen acierto en sus respuestas obviamente que tenía que saber los nombres la fecha las obras y hasta ahí pues de repente ahora después de tantos años aparece la oportunidad de reencontrarme con Bodas de Sangre con Federico Garzialorca nuevamente y es cuando me vengo a dar cuenta que una poesía que de la cual recuerdo su primera estrofa era precisamente de Federico Garzialorca y que se titula La casada infiel entonces yo me sabía ese pedacito de 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 cómo es de la poesía pero ni siquiera sabía que era de Federico Garzialorca así fue a eso me siento que este libro se te lo contendía Bellísimo e sicuramente ha estado un evento eccezionale quello che ha portato sul teatro e con questo monologo anche la nostra amica Nidia attraverso già la sua conoscenza scolastica che aveva ma poi traslare e portare tutto quello che sapeva su Federico Garzialorca e ritrovarlo e ritrovarselo in teatro è fatto un po' come incontrarlo e conoscerlo veramente e questa è una cosa sorprendente e credo che possa poi cambiare un autore quando si trova ad interpretare dal vivo un'opera così importante Nidia del monologo El olor de Garzialorca Bueno che ti posso dire mi ultima obra che è precisamente questa è un monologo lo titulé El olor del Garzialorca perché precisamente nace di ese reencuentro che tuve di la opportunità di interpretare o di intenzione interpretare il personaggio della madre e quando mi tocco leerme todo ese guion con los cinco sentidos perché non bastava unicamente con leere me di cuenta che Federico Garzialorca ha unico molto molto special quando uno de verdad empieza a tener concienza de quién fu e por qué fue grande entonces se remite o me remite a aquellos tiempos escolares y me doy cuenta que de verdad me quedé en pañales porque únicamente llegué a conocer poco entonces empiezo a darme a la tarea de escribir algo que no hubiese que no encontraba de él y me encuentro que dentro de la misma obra de él boda de sangre encuentro un monólogo sin embargo empiezo a mirar quiénes habían escrito un monólogo sobre Lorca y no encontré nada no sé si de pronto lo hay si de pronto no está publicado pero hasta donde alcancé a hacer mi búsqueda no lo encontré entonces dije bueno mi obra va a ser un monólogo que voy a hacer sobre Lorca y así nace mi monólogo el olor de García Lorca ¿por qué lo titulé el olor de García Lorca? porque cuando investigaba y cuando interpreté el papel que intenté hacer primero y que finalmente no se pudo entonces terminé como un personaje más secundario como fue el de convidada entonces me di cuenta de que él tiene de eso que hablabas tú del simbolismo de la representación entonces sentí yo es que personalmente puedo decir que sentí un olor a Lorca y entonces consideré que se debe hacer el título de mi de mi monólogo extraordinario interpretado relá la experiencia de ver ese producto terminado ¿qué sentiste? ¿cuál fue ese volcán de sensaciones al saber que te reencontraste con con este dramaturgo granadino y le hiciste un homenaje a través de tu obra el monólogo el olor de García Lorca? Bueno te cuento que la verdad fue como una sensación de mucho placer una sensación de haber cumplido de haber logrado ya que no se pudo como te decía con el personaje que inicialmente estaba ensayando para la la obra de radioteatro pues como quien dice fue lo que finalmente llenó ese vacío que de pronto me había quedado ahí y me siento pues realizada me siento contenta sí con unas ganas de que ese monólogo no se quede en mis papeles no se quede en mi cabeta sino que siga corriendo la pregunta que ha hecho el hecho de el hecho de de interpretar a nivel teatrales y con un monólogo consente al autor y esto que creo que sea una cosa extraordinaria de entrar realmente en la parte y debe ser una sensación extraordinaria de la Nidia bellísimo labor óptimo ok qué bonita qué bonita Nidia Cabadía Martínez poder poder crear poder hacer nuevas nuevas cosas poder reencontrarte con un autor polémico pero detrás de toda esa polémica un un artista en toda la expresión de la palabra un artista muy integral un artista que definitivamente aprovechamos la oportunidad para invitar a leer a conocer a explorar cada cada aspecto simbólico de su obra para que lo conozcan y así como nosotros puedan hablar con propiedad con criterio de toda esa amalgama de simbol en cada uno de sus poemas y sus obras teatrales qué consejo le darías Nidia a las nuevas generaciones bueno de hecho respecto a este autor adelante Nidia bueno de hecho se las estoy dando porque soy docente ya tú lo decías cuando leías mi biodata y trabajo precisamente con esos chicos que en la en la época de la misma época cuando yo no abordé a Lorca como debía abordarlo en aquel momento entonces hoy les hago y les ejemplifico con mi propia experiencia y les digo lo mejor que pueden hacer hoy en día es leer los grandes escritores porque hay mucho que aprender de ellos y incluso aprende uno a conocer la cultura sin necesidad de tener que ir a la historia aprende uno a conocer la la como es lo justo la todo lo que concierne la idiosincrasia de una cultura a través de un escritor pero leerlo así leerlo con los cinco sentidos que les digo yo les repito mucho esas palabras y es el mismo consejo que hoy desde aquí de tu programa y del programa este puedo decirle a todas las generaciones cualquiera sea el idioma que hablen que Lorca no es un poeta español ya Lorca es un poeta universal y cualquiera debe y tiene que leerlo increíble gracias Federico García Lorca no es semplicemente y no va recordado semplicemente como un poeta español pero como un poeta universado y la poesía es universado me tengo una pregunta por ti Nidia este contacto con Lorca a través del monólogo te ha estimulado mucho seguramente sin duda pero nos gustaría saber si estás preparando algo más fruto de esta experiencia con Federico pues si la verdad es que algo concreto todavía no tengo pero si me di cuenta que después que fui capaz de expresar ese sentimiento todo eso que me hizo experimentar la lectura y los ensayos del radioteatro tengo más compromiso con Lorca y es no quedarme de pronto con las ganas de hacer este o aquel papel yo digo bueno ya no fue el que ensayé inicialmente me tocó un secundario pero mi aspiración es poder hacer un papel de Lorca para poderlo interpretar y continuar continuar escribiendo continuar leyendo sobre él y mirar a ver que otra cosa se me puede venir en un momento de esos que así como me inspiré con el monólogo también me puede inspirar para otra excelente te agradecemos mucho que hayas compartido tu gran trabajo con nosotros Lidia gracias no gracias a ustedes nuevamente de verdad agradecida estoy yo aquí la palabra Charlie ok sí muchísimas gracias ha sido una oportunidad maravillosa de compartir la pasión por la literatura la literatura universal de Federico de Jesús García Lorca fue un gran placer compartir con de esta segunda emisión de Lorca más allá de la muerte muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Facebook de YouTube de nuestra América por seguirnos y también los invitamos a que se inscriban a nuestro canal de YouTube Cultura Web TV para que sigan mucho más cerca toda la programación que tenemos disponible para ustedes gracias y muchísimas gracias Nidia Cabadilla Martínez gracias ya un gran placer compartir así la distancia adelante Jan las últimas palabras de despedida para nuestro ser nuestra querida amiga de Colombia Nidia Cabadilla Martínez gracias un saluto carísimo a tutti nuestros escuchadores sia video que audio un saluto anche a Radio Nuestra América Online un saluto a nuestra amica artista Nidia Cabadilla Martínez per la sua presenza graditissima qui con noi grazie al nostro presidente per la Colombia di Cultura Project Charlie Morels grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Masa Aya della Muerte ciao ciao